¡Vamos, Matios! ¡Juntos! ¡Muchas, bien! ¡Vamos, bien! ¡Mamá, Matios, despacio! ¡Difícil de jugar, Rayán! ¡Difícil de jugar! ¡Bien, despacio! ¡Mamá, Matios! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, Matios! ¡Mamá, Matios! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, Matios! ¡Mamá, Matios! ¡Mamá, Matios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Matthew! ¡Matthew! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mueve, Luis! ¡Mueve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos y no! ¡Vamos y no! ¡Vamos y andamos a la izquierda, el cof! ¡Mas rápido, más rápido, más rápido! Todo lo que viene, todo lo que viene. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. 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 Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. si, 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 si. ¡Vamos! ¡Uno! ¡El toque, ve! ¡Uno! Diego... ¡Fueras medio! ¡Uno! 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 ¡Fueras! ¡Fueras medio! ¡Realmente! ¡Fueras medio! ¡ buenazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Tención! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Vamos, Matheus! ¡La banda, la banda! ¡Quien me busca este juego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hżyć! ¡Gracias! 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 ¡Y el traje! ¡Jilo! ¡Jalo! ¡Jalo Jalo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Kiquen! ¡Kiquen! ¡Leon the ground! ¡Leon the ground! ¡Hey, mira! ¡Eleon! ¡Habllo! ¡Heleon! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!